y ya eso las mascarillas que pone pvh pero cuántas es la pfc 3 o como es esa esa es la buena bueno pero claro el pv fotovoltaica hardware tenemos hay varios no hay para tantas cosas y ahí está toda la ropa y las estas o sea sólo hay una de pvh en cada caja escrito lo que tiene ahí está vale vale la mascarilla y es una pedazo mascarilla de la hostia o sea es lo más o sea es lo más ya no había nada ya entonces pero hay cajas hay abiertos vale 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 pero todas están escritas pero hay que moverlas hay que sacarlas y entonces los filtros igual que lo que encuentras porque esos filtros como casi nadie tendrá esa esa casita luego hay unas también así palpoco no que tenías si no se de que empresa de senel creo pero yo paso yo me pongo las de frente bueno agama no les des más la turrada camila un placer bueno 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 adiós bueno a y todo ya sé que tú no vas a ama ama no para estás hablando ama ven para acá Venga, acuera, acuera que si no Vamos, te tiras a la tarde Venga, hasta luego Un placer, Agur 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 Agur